Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, ya estamos en vivo con la charla de los bienes, del cuidado en el cuerpo de los animales. En esta ocasión vamos a hablar exactamente de eso que siempre nos ha preguntado que sí, los correctos también tienen alma, los correctos también tienen ese sentimiento de cuartida, de abandono, cómo utilizar los elementos. Precisamente los niños de los ángeles, entonces el maldito y el amor y el servicio de los ángeles Acompañen que esta traducción tiene como propósito tratar diferentes temas, las canalizaciones con algo grande es mañana. Hoy vamos a enfocarnos en temas que si tienen preguntas acerca de este tema, que es cómo cuidar energicamente a los animales. Podrán ver si quieren. Y también nos acompañe, agárranla. Sí, por favor, escriban todas sus inquietudes, todas sus preguntas, es la oportunidad de aprovecharlo. Y bueno, vamos a también invitarlo para invitarlo. May va a dar el próximo, que es 3-6-11 de julio, lo que es reír, sanación de divulgación para humanos como para mi marido. Pero va a ser aquí, ya va a ser presencial, a los estudios en la ciudad de México. Y también nos invitamos a que nos puedan acompañar, que es por ejemplo la zona de la zona. Si no quieren mayor información, suscríbanos para que nos acompañen con un canal, y bueno, vamos a entrar a los estudiantes de los estudiantes. Y bueno, vamos a empezar a ver este tema. Y lo que nos podemos decir es que los animales son un tiempo de excepción de lo que somos nosotros, porque pues normalmente ellos enferman de lo mismo que es humano humano. En este caso, bueno, si tiene gripa, si está deprimido, y de repente también si quieren, entonces diabetes, colores, todos estos tipos de depresiones que tienen humano, el humano se las manda. Entonces pues ellos nos llevan como compañía, como pues nos ayudan a equilibrar, no vemos como proceso que notan los animales, que es ese equilibrio energético, que al igual que los humanos, ellos también tienen chakras, es como chakras del mundo humano, y obviamente los chakras de los animales son más, entonces imagínense, si ellos tienen más, nosotros somos sensibles, ellos cada vez son más sensibles, porque lo que hacemos nosotros es que es pasarles todas muchas cosas, y ahí es cuando se desequilibran, por eso nos invitamos a que se hagan los dueños responsables, y que se cuiden, y que cuiden las humanidades. Tienen los mismos chakras que las personas que están humanos, que básicamente son siete chakras, tenemos más, pero lo desarrollamos en siete chakras. Y los animalitos tienen dos tipos más, el braquial, y el que se llama el camu. El braquial es este que está ahí, que es el que se hace ese lazo energético con su dueño, entonces tenemos al perrito, y aquí tenemos al perrito, y aquí tenemos al perrito, y aquí tenemos al perrito. y aquí tenemos al porque tenemos que desarrollar dos mano, y ahí tenemos al perrito ese que es algo que nos leirá, y aquí tenemos al perrito esto. y aquí tenemos al perrito escitencer software y la gente realiza un perrito los pacientes mucho más. Muchos dirán, ay, ¿pero cómo van a tener eso? Inclusive cuando nos dejamos mucho tiempo solo, se están ahí en la casa, en el apartamento, encerrados y pasan demasiado tiempo solos, pues hacen de las suyas. Hay muchas que hacen el baño, hay otras que destruyen cosas, entonces hay que estarlos ahí dando atención para que estén en equilibrio, entonces es la tensión de todo, porque entre ellos, la tensión de los chakras, la parte energética, que están en la que nos vamos a hacer enfocados. Sí, no son los chakras, los cabritos están en las patitas, en la otra patita, los cabullos, pues ahí también las sumas. Realmente, yo creo que han escuchado que los perritos, los perritos, los animales en general, prescientes cuando va a haber ahí un arremoto o algo. Entonces, pues se debe a que tienen chakras receptores en la base de sus patitas y como están en contacto con la tierra, que aquí en la ciudad básicamente es pavimento, pero aún así se siente la vibración, entonces es para ellos evidente que va a pasar algo. Por eso, muchas veces cuando va a pasar algo, lo siente muy fuerte en su cuerpo. Entonces, también hay que hacerles caso cuando estemos diciendo que es lo que está pasando. Es algo que trae el perrito, el galito, nuestra mascota o hay algo más ahí que hay que ponerles atención. Y nos están preguntando que cuando va a hacer el taller, es este 13 y 14 de julio, sábado y domingo, y es presencial en la ciudad de Tocum, por la zona de esta mujer. Y vamos a hablar más hoy, porque hay mucha realidad. Bueno, pero vamos a seguir con el tema. Es que es como nos ayudan a encontrar ese equilibrio. Entonces, lo más deseable es que, obviamente, tengan cuidado político, pero no por eso les lo que tienen que llevar al veterinario, poner sus vacunas, sacar a pasear. Todo eso va a ir conjunto con que ustedes también tienen que hacerse dueños responsables. También nos ha tocado muchos casos, con un tiempo que estuvimos allá en el parque, en México, y llegaban casos de que nos quedaban detenidos. El perrito, bueno, el malo, con una única de amor, le decía, bueno, es que me siento culpable, porque no los llevé aquí en guardas del inaño. Y la verdad, el perrito, como ellos son almas puras, de hecho, ellos son todos maestros para nosotros. Ellos vienen a enseñar esa inocencia, esa pobreza. Ellos, por eso, son almas puras, porque nosotros les hacemos algo, pero ellos siempre van a estar ahí. Entonces, lo que siempre les invitamos es que tengamos esa inocencia igual que ellos, esa pobreza como ellos, y les pedimos que siempre estén zapatos a sus cuidados, vacunas, alimentos, sacarlos a pasear, porque eso también es parte importante de su cuidado, porque eso los ayuda a equilibrarse energéticamente, sobre todo, a darles de comer a su flora, y sacarlos al baño de su flora, o hacerles al baño en la noche, todo eso también les ayuda a equilibrarse. Y también nos ayuda, pues, sobre todo, que tengan su espacio, su espacio como su camita, y dentro de su camita también les pueden poner cuarzo. Los cuarzos pueden ser rojitas, transparentes, como este. El verde es para que se sienta más amor. El rojita es para el amor, el verde es para la salud. Si ustedes quieren también que se sienta mejor. Los pueden poner en el bar donde duermen. Si duermen con ustedes, también los pueden poner abajo de la almohada, su cristalito. El verde les decía que es para que les ayude a dar cualquier enfermedad, el cosita, para que sientan más amor. Muchas veces se sienten solitos, se sienten abandonados. Sobre todo cuando tenemos, bueno, cuando se adoptan perritos o gatitos. Se dan más en perritos que se sientan abandonados o con miedo de, ay, ¿qué va a pasar? Me va a pasar una vez más. Vamos a valorar esa casa. Entonces también hay que darles esa... ¿Qué es cuando los ven? Porque muchas veces aquí los arreglan físicamente. Muchas veces aquí, inclusive están esteritos. Entonces los llevan a la veterinaria, les ponen las vacunas, los esterilizan, los bañan. Pero también hay que darles ese equilibrio emocional o también en la parte energética. Y aquí, pues, van trayendo cada día. Muchas veces si fueron abandonados, decían, ay, me van a volver a dejar aquí. O me vas a sacar. Me cuento bien porque si no me puedes dejar. Entonces también es ayudarnos a encontrarte. Es muy importante el equilibrio en los proyectos, ¿no? Porque también hemos visto cuando fue lo de aquí en las escuelas. Hubo un terremoto. Entonces venían los desperdictos a adoptar porque se salieron de su casa. O perdieron su casa y ya no pudieron encontrarla. Y venían todos temerógenos. Entonces les ayudó May con aromaterapia. En este caso es un pequeño spray. Sin interés, pueden encontrarlo por su mamá. Si no, también pueden encontrarlo por su mamá. Para evitar equilibrar eso, la aromaterapia. En ese momento el cabello le había tenido miedo, ¿no? Y se le gustó el spray, ¿no? Hasta su dueña. ¿Y tú? Sí, también tenías también el nuevo logo que le piso. ¿Ves? Sí. Sí, precisamente vamos a aprovechar esto que nos dicen porque tiene una consultada chica. Dice Bárbara Barran. Tengo un perro que rescate de la calle. Además de él, tengo otros tres. Este que me siento parece tener un clic nervioso y se rasca y lastima donde empieza su colo. En la parte de arriba. Ya fue operado en febrero. Lo ponejé con collar y sabedillo. Luego se lo saqué y se borró la cima. Volví a ponerle collar y sabedillo. ¿Hay algo que pueda hacer desde el punto de vista de los chakras? Yo creo que es nervioso y no lo puedo sacar a paseo. Sí. Esa ansiedad. Ahí lo que puedes hacer es ponerle un cuarzo rosa o una malista. Porque necesitas sacar toda esa energía. La malista nos ayuda a transmutar ese color morado. Entonces nos ayuda a transmutar las energías y liberarlas. Y lo que tiene. Entonces, como dije, esa ansiedad, esa separación, esa idea de que no podemos ver a pasar. Y sobre todo que no merece. Entonces, dile que todo está bien. Que ya tiene un hogar y que no tiene por qué tratarse de esa manera. Y también lo puede trabajar con flores de bar. O con aromaterapia. O también con energía. Lo que hacemos con nosotros. Inclusive hay una técnica que se llama T-Touch. Que es a través de los toques. Un toque amoroso. Y empezar a trabajar con las mascotas, con los animalitos. Entonces es a partir nada más de poner una mano. No muy fuerte, pero sí con el peso suficiente para mover la piel. Y de ahí, pues, hay diferentes movimientos. Pero en forma así como de ser movimientos circulares. Con la yema de los dedos. Para empezar a liberar la energía. Porque es lo que es. Una de las que tiene mucha atención. Entonces necesita empezar a soltar. Necesita empezar a confiar. Entonces es como cuando estamos en una temporada de estrés. Y vamos a decir. Oye, oye. No me puedo relajar. Porque tengo que terminar. Porque la emo. No me alcanza el emo. No me alcanza el dinero. Lo que sea. Pero casi siempre estamos apretando. Lo mismo los perritos. No están como tensos, tensos. Entonces ayúdale a liberar. A través de la caricia. Así normal, en un cuello hacia acá. O como te decía. Las comas. Las llamadas del dedo. Esa es la desocupción. De manera. Es de un orden específico. Y un tiempo específico. Para que no se estresen. Para que ahí lo de a liberar. A lo que pasa en el cuerpo. para que empiece a liberar toda esa tensión, porque si no se va contrayendo y como uno cuando nos atrejamos mucho esta vida pues también jamás libres o estamos a nadar o pasa nada, le da la tensión, entonces pues también le da esos toques para quizá liberar toda esa energía. A mí me gustaría aprovechar este caso también para recordar esto que has mencionado antes, la conexión que uno tiene el dueño con su mascotita, también sería recomendarte que tú hicieras ejercicios para que tú te encuentres en mucha paz porque si no, tú estás preocupada por él y él se preocupa más, entonces tal vez haz meditación antes, relájate y tal vez ahí también encuentres una oportunidad de aprendizaje. Y de esa forma si tú te sientes más en paz y con esa intención clara que le quieres transmitir esa paz, tu perrito se va a sentir más en paz. Entonces al contrario del ciclo vicioso de uno se siente mal y el perrito lo absorbe, aquí puede ser virtuoso porque tú tomas y dices ¿sabes qué? Vamos a estar bien y te lo voy a hacer sentir con todas las cosas que te voy a poner, cuarcitos, aromaterapia, limpieza y sobre todo tú estando bien. Y acercarse de palmitos como de corazón a corazón, que se sientan como abrazadas, que se sientan como abrazadas, que se sientan como abrazadas, que se sientan como abrazadas. Y estarles siempre hablando, recordando que todo va a estar bien, que no se preocupe que ya no van a regresar, porque para ellos es el siguiente momento, así que voy a regresar a la calle y me van a bajar más. Y pues todo va a estar bien. Y pues darles también su tiempo, dedicarle a la prefectura su espacio, así como con los amigos y entregar su tiempo para ellas, dedicarles un tiempo especial para ellos. Y para jugar con ellos, para pasearlos, eso también les ayuda a liberar el estrés y toda la energía, porque ellos tienen todavía más energía, necesitan correr, convivir con otros perritos, tener como esa libertad. Y muchas veces no tenemos nada más en casa, entonces también hay que dar los paseos de volver a conectarse y no podemos reír, ¿verdad? Pues ahorita ya hay muchos que se dedican a ello. Quiero agradecer a Bárbara por su apertura, porque ella también nos dice algo adicional. Yo estoy súper estresada y pierdo mi cabello, y él es ansioso y estresado como yo, a veces le hago masajes y lo voy a hacer. Gracias. Entonces ahí ya podemos comprobar este asunto de la relación directa y real. Entonces si tú estás en la disposición de estar mejor, el automático, tu animatito, tu mascota va a estar mucho mejor. Ah, que bueno, que les sirva bárbara, que los pongan, pues que los usen y que nos digan cómo les va, y si alguien más tiene, ya los animatitos en esas situaciones, a lo mejor está bien, también háganlo. Y van a ver qué les va a hacer. Sí, también escribanos ahí sus consultas, si no hay algún otro perrito que tenga y algo, también los podemos ahí. Y también les pueden poner música de ríos, de los arbolitos, de la orilla, de los ok, de la romanterapia, de qué, de alabandas. Sí, alabandas pueden ser. Flor de lis también ayuda, para empezar, en las flores te van tradicionales, podemos comprar flor de lis para la fiebre, o para tomar. Y huir en aguas, para ayudar a calmar a la espaluzón, pero también es bueno que se lo tome la persona. Sí, exactamente, digo, bárbara decía, sí, sí, es cierto, pero estoy igual, entonces, es un robleco, la normalidad de los okos, entonces, véanse en él, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y sobre todo, considerenlo como una oportunidad para ambos, porque a veces creemos en la angüicia, entonces, mejor es una oportunidad y hacer cambios necesarios. Fíjense que también nos escribió Karina Zanelo a muchas temi, y dice, hola, tengo un caniche que es muy ansioso y a veces te da sus emociones, ¿cómo lo ayudas? Ahí le puedes ayudar, igual, acariciándolo y diciéndole que cuando está bien, digo, aparte de llevarlo al veterinario y que lo atienda, porque nosotros siempre decimos, ya cuando llega el cuerpo, hay que aprender al cuerpo, pero también la parte, no solamente la causa, el efecto, sino la causa, que sería también algunas, algún pensamiento, que en él más bien sería alguna emoción. Y ahí lo que me dicen es que siente como mucha esa sensación de poder perder, como si pudiera quedarse solo, entonces algo sentir seguro, llamado, que no tiene por qué pasar por esas para llamar la atención. Entonces, dale atención las veces que puedas, pero sobre todo, que sienta que viene un espacio, un horario, donde es un espacio, un momento, y lo demás se puede hacer ahí, en otro momento, pero que vaya bien lo que tiene ese contacto, ese bien. Sí, era la importancia que lo que he mencionado, un saludo al principio, que tengan momentos para ir al baño temprano, por ejemplo, el guaguase, empezar el temprano, si no, se puede hacer el temprano, si no, se puede hacer el temprano, si no, y empiezo con la patita, haga si me vas a sacar o quien me va a sacar y empiezan a secarse por todas, entonces usted tiene su horario en la mañana para hacer comida, en la noche otra vez para hacer comida, y si no se respetan sus horarios que se hacen daño, solamente no aguantan, hay que respetar esos horarios, entonces si no hay que tener ese equilibrio. Como uno ya sabe que es horario, horario de comida, horario de salida, para ellos es decir, si no les da ese tiempo de atención para ellos, para jugar, para conseguir, se desequilibra no pasa nada, porque prácticamente somos los clientes, todo el día están esperando a la persona que llegue, entonces se sienten decepcionados cuando estamos ahí, sobre todo en las caras que los amigos son los más independientes, pero también vienen ahí sistemas, ellos más también, muchas veces piden los más, yo casi siempre que no piden catapulación de gatillos, es como, ah, yo quiero mi espacio, como que se aleja, se retrae, y ven las cosas con más desapegos y un perrito. Y como si sabes, por decir, el guagua tiene sobre el luchito, y cada vez que llega alguien al lado del luchito y se le lleva, así como, eso es su manera de expresar su comportamiento, así que también con su necesidad, que sean solamente de ellos, de ellos y en la postura, y de chiquito, él agarraba un peluchito y se dormía como fuera su hermanito, entonces eso los hace sentir acompañados y no los hace sentir tan solos, siempre sienten que es el guayo largo, sean cachorritos que se duerman juntos. Sí, eso lo recomendó, me lo recomendó, inclusive la veterinaria, me dijo, ah, el guagua hermoso, me dijo, ah, pues cómprale unos peluchitos, eso es normal, me dice, sí, para que no se sienta solo, porque pues vienes de la camada, está chiquito, siempre duerme acompañado, entonces si de repente te lo llevas y duermes solo, te va a costar más trabajo, ok, entonces ya le concedé sus dos perritos y se dormía con ellos, y sí, desde chiquito los agarraba, aunque apenas se podía, pero el guagua no lo agarraba, entonces sí, les agarró mucho cariño, y así ya les compré, o sea, hay inclusive, a los peloteros, porque muchos peloteros tienen la bomba, hay otros que no, el guagua no lo golpe, pero hay perritos que dijeron, tampoco que se vaya a tragar algo, no, 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 hay que darle mucho amor, pero tampoco dependerle, muchas veces se lo hace mucho, ellos no tienen que hacer feliz, él no tiene que dar amor, él no tiene que hacer eso, les ponemos como demasiado larga a ellos, obviamente cuando mueren, ahí nosotros siempre se comprimos, porque nosotros dejamos sin, no, nos hemos more единado el mercado mucho a May, que quieren hacer sencillo de decirlo, pero por un lado las cosas de quiero que se quede quinto, pero es que su cuerpo ya no aguanta. Ahora sé que ya no es vida para él, entonces sería mejor nosotros aprender a desapegarlo, dejarlos ir y cortar ese plazo, porque el amor ya se va a cortar, ahí va a seguir, pero efectivamente ya no va a estar en su cuerpo. Entonces también hay que aprender a cortar ese plazo. También hicimos una charla de mágica de cómo acordarla, pero el amor siempre va a estar ahí. Aprendamos ustedes en ese desapego. Que ellos, que la verdad también cuando se atreve, cuando muere, primero en tu mano, ellos también se deprimen con ellos, ven como un centro de misión divina y de vida, es como yo tengo que cuidarlo, yo tengo que estar ahí, que si el amor es humano, con que ya fallé, ya, 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 casi estoy de lo peor, no serví, y hay que reír, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, yo también necesitarles, que bueno, ya no fue culpa, él tenía su proceso, tampoco quería dar la vida, porque muchos de ellos también nos han pasado, que dan la vida por los humanos, porque ellos también tienen que estar bien, que a mí me pasen, a mí me voy a tener que usar eso, y dan la vida por ellos. Entonces la gente le va a poner un poquito de la porqué, porque ellos no están dando, porque ellos son seres inocentes y que lo que están haciendo es tratar de equilibrarlo, de que no se estén muy bien, entonces hay que demostrarles un poco de que ellos se están dando. Y hay que aislarnos en todos los benditos, yo sé que muchos sí los cuidan y muchos los cuidamos de más, y por eso no hay que humanizarlos, de dónde quedarte ese espacio, de ser lo que son benditos, o sea, que todo lo que sea porque también ya no merece y hacer el desafío, porque siempre son los benditos y todo pero pues ya ha llegado un momento en el que hay que seguir adelante también dejarlo escondido, porque muchas personas ya es el momento pero lo saben, pero no lo desean entonces yo les digo, bueno, habla con él explícale pues agradece le cuelta, hace ese desafío y dice, pero es que si yo no quiero, yo sé que ya lo tengo que hacer pero yo lo quiero y bueno, entonces, como todo hay que empezar desde uno, porque si no la otra parte pues tampoco es para que no sé sobre todo reflexionar porque ahí hay algo más profundo porque también es un poco de bollísimo, ¿no? porque solamente piensas en lo que tú sientes en lo que tú te doy y ya no eres capaz de ver en el otro entonces aquí también ha platicado a nosotros que ellos son maestros del amor incondicional y también de cómo en este caso los gatitos en particular cómo son también maestros de desafío y cómo pueden cuando están bien y cuando así lo desean están contigo y cuando no pues no y no pasa nada ahí no se rompe nada el amor el lazo de amor ahí continúa y sobre todo también quien no tiene perritos entonces también otra manera de ayudar es pues ayudar a algún albergue a sacarlos a marsear a bañarlos a limpiar la poquita que anda por ahí entonces digo hay varias formas de contactar con los animamientos ya sea cuando nada cuando tienes tiempo que puedes llevar dinero si tienes tiempo puedes ir a algún albergue y nosotros en alguna ocasión fuimos a limpiar energéticamente y físicamente la verdad digo no fue algo lindo porque si eran 100 perritos imagínense 100 perritos en un lugar de espátano como no había pero fue como nuestro servicio social digamos entonces estuvimos ahí unas cuantas horas ya después salimos y energéticamente limpiamos ayudamos a este perrito también que iba a darse una adopción también se la creyera porque me decían que ya lo habían regresado y él estaba listo porque decía ay es que no me vayan a regresar otra vez y todo es así entonces ya se dijo que no que no se me lo para que ya le van a buscar entonces los perritos son muy emocionales también hay que ponerlos un poco en sus zapatos y explicarles que les está pasando porque ellos muchas veces no entienden lo que nosotros podemos explicarles de otra manera entonces salgamos con el corazón son como si fuera un niño chiquito que también entiende la verdad como si fueran de dos o tres años de su perrito o su bebé de dos años pero expliquen en las cosas como bonitas y palitos y ellos van a ir desde y uno de los a mí me gustaría compartir uno de los aprendizajes de esa ocasión es que por un momento te puede llegar la tristeza por las condiciones en que ves a los perritos pero no al contrario o sea si vamos a dar vamos a disponer equis tiempos con ellos tienes que ir vibrando alto recordándoles dándoles paz porque si no si uno llega con la preocupación ellos se angustian y van a querer ayudarte y se supone que tú vas a ayudarlo a ellos entonces si es como ponerse las pilas antes del mar para que entonces la ayuda de verdad sea significativa si la verdad los conectos ahí eran muy lindos bueno muchos eran tranquilos sabía de todo pero como dicen alas hay con el corazón abierto y el hijo lo que tengamos que ayudar en este momento pues se les ayuda y también veo que hay una pregunta por ahí entonces la de ir a los a los así mi perrita está adoptada y cuando la saca paseo se estresa mucho y se espanta con cualquier cosa y ayuda a hacer igual paseos cortos o a otros espacios donde no haya tan fácil porque muchas veces pues los perritos los animalitos son muy sensibles entonces donde hay mucho ruido ellos se alteran porque pues reciben todo de manera muy fuerte entonces llevan a espacios donde estén un poco más tranquilos igual si hay pasto o algo para que se arraiga la tierra y empiece a tomar de nueva forma la parte de salir a pasear porque muchas veces lo asocian a que si fue abandonado aquel lo va a volver a pasar entonces haz que lo vaya relacionando con algo que le guste con algún congrede o con su comida quizá pero que vaya cambiando como ese patrón un poco lo que yo creo es que tanto tiempo así hay que tengamos con paciencia y paso a paso pero con mucho amor sobre todo tenemos otra consulta Johanna dice una pregunta a uno de mis perros chihuahua le da dos y tres varias veces al día ¿cómo lo puedo ayudar? le puedo sobar el pechito para que empiece a liberar porque también es esa presión de jalar jalar y no se sobra el pechito para que también se abra a recibir y a que sepa que todo está bien muchos tienden a preocuparse demasiado y no saben cómo sacarlo entonces de alguna manera lo tienen que sacar inclusive pues también la tos ya hablando de chakras pues está relacionado con la garganta entonces es esa necesidad de expresión pero pues muchas veces los animalitos pues tampoco los vamos a expresar a través de a esto se ladra y esto entonces de alguna manera lo van sacando también un poco entonces para todos para que de esa manera ellos se lo prefieren si esa es la forma que ellos tienen expresión entonces también trabajan si no saben que algo ahí está reflejado pues hay expresión tú puedes trabajar en el suelo con el cuarzo 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 tenemos otra con su tira ella es Luz Chávez Sánchez yo tengo un chihuahua que adopte ella es muy nerviosa se orina se orina y hace por todas partes yo tengo otros tres y no hacen eso pero ella incluso acariciándolas luego se orina los chihuahuas son muy nerviosos no puedes tratar igual con esencia son aromaterapia sobre todo es que empiezas a sentir segura es eso con los chihuahuas siempre digo ay es que ellos están muy chiquitos y para ellos todo el mundo es demasiado grande entonces para ellos es demasiado importante cualquier cosa y si ya trae ahí una historia de mandatos y demás hay que hacerla sentir segura tranquila vaga te puedes hacer prosiguer los masajitos que les decía ¿verdad? ¿verdad? sí pero también andes movimientos con la intención de ir liberando energéticamente esa cama energía como para nosotros mismos vamos a ver las dos no sé si se ve ese algo como traigo malas y todas las cosas lo mismo con los animalitos entonces hay que ayudarnos a liberar energéticamente a liberar los miedos e incluso lo pueden hacer a manera de todo porque se vaya acostumbrando a los toquecitos y también hacer y que lo vaya tomando como ay no pasa nada por eso está está bien su nada está segura eres amada llévalo de esta forma y también hay algo a decir que está la flor de la vida que nos ayuda a mantener ese equilibrio como personas también tenemos que guardar ese equilibrio y realmente alimentar bien el futuro mismo y yo lo traigo por decirlo y te dije nuestra propuesta es como el dije también yo lo traigo en el celular como una estantita entonces para irnos equilibrando porque desde nosotros podemos disponer de la flor de la diferencia y como tú lo quieras en tu protector de pantalla en tu maupa como tú lo quieras pero antes de ayudarnos a equilibrar con tu cara y que automáticamente le dije que a tu mascotita y el santerrito va a ir con tu prena así es más fácil que tu mascota o tu compañero y tu animal que empiece a sentir de otra forma que la energía se vaya equilibrando porque si nosotros no estamos equilibrados y llegamos y lo queremos tocar para ayudar creo que seamos de gran ayuda por si siempre podemos ayudar en lo que nosotros ya tenemos resuelto y en lo que no pues por darle un espacio por trabajar con otras herramientas con música y con diferentes herramientas y por eso también damos bueno doy el curso de rating de sanación y edificación para ayudar a las personas y a los animalitos muchas veces van ellos nada más con los animalitos y están diciendo pero ya que no vamos a ver acerca de los animalitos ya les explico realmente el problema no es el animalito lo podemos tratar y es mucho más sencillo con ellos pero realmente el problema no está en ellos entonces no atiende la causa para regresar al animalito porque ellos lo van a subiendo entonces hay que tratarlo desde el inicio y no solamente al perrito al perrito o la vida pues ya se se repite ya está pero aquí ya quedó no hay que tratar desde la causa por eso por eso trabajamos con ellos hay que tener más proyectos porque yo también hago eso muchos lo llaman comunicación interespecies es conectarse con el alma de los animalitos y también de las sensaciones entonces muchas veces no saben que tienen ya me consultan y les puedo explicar un poquito más de cómo se está sintiendo y por qué toma ciertas actitudes de eso porque es lo que está pasando ahí de esa manera es un poco hermosa porque ella ya hemos estado juntos en otras vidas y en esta vida como quería estar cerca de mí la mejor manera que encontró fue a través del perrito así que en la otra éramos dos personas y en esta hay tres personas de personas si no lo ve como le han dicho como que casi casi si era como un maestro porque ahora lo hizo amar él no lo ve así es algo como desde la inocencia y cuando habla el alma del guagua es muy sabia es una patatía que sigue teniendo y cuando ha ido como a ver a varias personas hacen empresas y a todos también le dicen no tiene ese libro es un gran maestro es un gran maestro o sea no lo vean como algo que se va a hacer a mí es una decisión que él tomó por gran servicio que decidió ayudar en esta vida eso lo agradece tenemos otro caso tenemos otro caso Analuz nos dice tengo un perito chihuahua muy sensible en el nodo llora a mí me da triste saberlo así ¿cómo lo podría ayudar? gracias los chicos pasan por muchas difíciles son muy sencillas y son muy sencillas y son muy sencillas entonces no va a liar es más grande entonces ahí ayuda también a seguir ese seguro contenido si se deja abrazar porque no se deja se deja abrazar contenernos también inclusive también en el curso vemos técnicas de venda es lo que lo han visto es que venda el venda es que vamos a jugar a pirotecnos entonces no puedes ocupar eso pero no lo puedes así pero la venda lo que hace es ayudar a contener porque al sentido de seguro de su contenido se siente con esa capacidad de relajarse un poco entonces hay que trabajar poco a poco pero por cierto lo puedes trabajar con los movimientos populares y sobre todo ayudarle a liberar el estrés porque ellos son bien mucho entonces hay que ayudarle a liberar los movimientos sacando con los como también con la intención de sacarle entonces que para que necesitamos que lo vayan liberando así lo del nuevo y hacemos así la para que lo vayan liberando todo pues de igual pues les puede servir mucho avar avar y generalmente los carros se estresan inclusive por la pirotecnia se estresan bastante entonces esa es una manera de irnos liberando la pirotecnia y la pirotecnia y la pirotecnia para eso hay unas florex para la pirotecnia o para los nervios de la pirotecnia las pirotecnia también se pueden buscar mindless mente si no viven por aquí las pirotecnia así lo pueden conseguir con los par y para equilibrar ese equilibrio se relaja bastante con los flores o con aromaterapia también se pone con el corazón y la gloria y la aromaterapia también les sirve la música lo que sea los símbolos los chakras los esfuerzos eso todo va a su mano los líneas ya vayan a buscar lo que tiene que se puede ir ayudando y mejor la línea también me gustaría tratar el tema de los animales que están en la calle porque si ven es un tema que gusta lo que dice es un tema lo que hace es las personas tratan las emociones y los perritos los ayuda a encontrar y sí entonces como nos trabaja las que yo tengo están recomendadas bueno más bien la realiza una veterinaria y lo que hace es trabajar con la ansiedad con la agresividad con el miedo viendo la biotermia viendo los rayos y los lleva hacia los perros o los carritos entonces a través del agua normal hay que poner las gotitas y las pueden tomar para todas las personas que tienen animales con una ansiedad con miedo lo pueden hacer y también para los humanos porque las gotitas son de las gotitas porque nos ayudan entonces luego vemos también las gotitas para las personas quienes tienen ansiedad que no pueden dormir los trabajamos con gotitas y se ven recitados favorables también les recomendamos es empezar a trabajar en un organismo donde tiene todo eso y ya de ahí y bueno lo que también decimos nosotros es que los perritos también en la calle tienen una fucha y dentro de esa fucha es el final también que la tiende que nosotros cuando a la calle también dejamos es como si miráramos esa basura en la calle que es prácticamente también lo llevamos toda esa basura interna que tenemos y lo que hace es estar limpiando toda esa basura en la calle que también hace una ficha de suena que en casa lo hace a través de muchos me dicen es que da vueltas y da vueltas por la casa sobre todo en Gato se dan se empiezan a dar vueltas y vueltas y muchas veces pero también tienen una gran tarea energética son más perceptivos y reciben mucho las energías entonces también necesitan liberarlo también pueden tener una matrisa y como te odas de matrisa para que ellos mismos se descarguen la sierra para empezar a liberar cuando se van y se comen en las plantitas también eso les ayuda a liberar a otro nivel pues específicamente con los cuartos se pueden ayudar a liberar sobre los animalitos que están en la calle nos escriba Laure Ajo y dice hola mi pregunta es que si un gato salvaje empieza a buscar casa ¿qué es? se para en frente de mi puerta para meterse yo solo ahora le doy de comer que hago con sabor el pobre está bien mareado creo que ha pasado por muchas generalmente los gatitos son desapegados pero pues como todo hay sitios entonces llega un momento en el que quieren atención algo seguro sobre todo los que ya han pasado por cosas difíciles tensiones que ya está así que ya se ve que ha pasado por varias cosas entonces quiero que ría un poco de paz un poco de estabilidad pero tienen esa necesidad a hacer a veces sí a veces no pero no no puedo montar esa tensión si ahorita hacen los bajos pues adelante pero ayúdalo a estar en equilibrio en todo si ahorita si ya su cuerpo está dañado pues ayúdalo si mueres si deseas de esa manera ahorita con comida con agua o llévalo hacia veterinario o a la colonización o que sea necesario para que estén en paz pero tenemos otra consulta Alelin Nancy Sánchez dice mi perra mafata tiene 2 años con 6 meses cada que la saco a la callama se arregla a los perros que quieren pelear ¿por qué su comportamiento es así? yo no sé que a él no le gusta que se me acerquen a sentir a los perros le gusta su espacio entonces tiene esa tendencia de alejar a todos o sea ahora sí que no preguntan sin te chalecer simplemente vean alegras y alegras eso no es como inseguridad y prefiere tenernos a un lado pero también yo creo que está espequeando un poco lo que tú eres entonces también ayudarle y espequeándote a verte lo que tienes también de trabajar muchas veces vamos por la vida como atacando pero a lo mejor entiendes físicamente así para allá porque sentimos esa situación entonces ayúdense puntuamente porque cuando uno es sensible empieza a percibir todo es como bueno mejor de lejito yo me alejo porque busquen a alguien más así la perrita el asunto de ahí es que se pierde la oportunidad de estar en contacto con otros y también es una experiencia bonita entonces tal vez las dos tengan que aprender ese aspecto y tenemos otra consulta Ana Luz dice a la casa tengo una gatita que adoro y pienso que tiene una misión de ayudar a mejorar el carácter de mi hijo lo que dice la gatita es que todo llega a su tiempo y todo tiene un proceso un ciclo se hace que a un chance todo está perfecto y se agradezco todo ese espacio y me gusta mucho estar aquí porque son muy agradables muy felices y alegres se mueven mucho también que son muy agradables y debemos y debemos otra pregunta vamos seguir cuidando de nada porque también es importante siempre tener cuidado con los perritos y las de su vida porque nos ha llegado también que se pasa los perritos que se pierden o que se accidenta de ahí uno entra en paz y lo que pasó y se empiezan a sentir culpables y a estar en contacto con los perritos yo es que no me di cuenta y pues bueno casi casi de repente salí y ya no sé cómo volver pues poquillo de su vida pero ese despido se vuelve es un accidente que al final puede ser hermosa para los perritos gatitos entonces hay que tener más cuidado y volvernos buenos muchas veces nos dicen que ya sabemos la respuesta pero no confiamos en eso mientras a mí me decían yo pensaba la respuesta y ya nada nos confirmaba cómo se hiciera confiable en la inclusión entonces al final es como para escogiándonos en la inclusión y en los conjugados con sangre porque esto es una es algo físico que nos ayuda a publicarnos con ellos y entonces al fin no tenemos el poder de canalización de maíz pero con ese se te va a empezar a abrir esa percepción porque yo quiero a lo mejor y dentro de uno si está o no y se va y se va a percibir la misma y ahorita bueno puedes empezar para ayudar a caminar los córidos por medio de este curso que va a ser el 20 de julio de 11 a de 12 a 13 de la tarde y todo es en línea lo único que les pido es que tengan un morado y si no lo tienen mis amigos se los puedo hacer en el caso tiene un costo pero pueden ayudar a caminar los córidos y a ustedes mismos a tomar mejores mediciones fíjense que ahorita con todo lo que hemos platicado me queda claro que la misión de los animalitos es muy grande y a veces los humanos en nuestro egoísmo no somos capaces de verlo y ahorita recordaba lo que nos decía nuestro director que tienen tres misiones muy importantes ellos que es la compañía ustedes saben que a muchas personas les han cambiado la vida simplemente por estar ahí el ser alimento muchos de los animales en nuestra tierra es su misión y la adoptan con todo el amor del mundo y también como su existencia ayuda al equilibrio de energía en nuestro planeta como podemos recordar los delfines las gallinas colaboran en el equilibrio porque nosotros como humanos ¿qué hacemos con este planeta? hasta los sonidos de los delfines de las gallinas se ha comprobado que son sanadores ayudan a hacer equilibrio en las personas es que mayor servicio es que ayuda a la tierra en todo este cambio energético y a las personas que a pesar de que dañamos nuestros sistemas las aguas toda la basura que generamos y aún los animalitos nos entregan siempre los animales con inocencia con apertura y la verdad es que nos van a tocar y si hay que a los reconocer como maestros pero aquí solamente son de compañía decidieron acompañarnos en esta vida o en muchas vidas pero se va a ir dando ese desarrollo energético vamos creciendo como personas como seres pues también hay que agradecernos a esa labor que hacen y muchas veces dicen yo lo rescate o ya no sé quién a mí me respetó mi perrito nos ayuda también a salir de varios problemas pues de ansiedad de depresión cuando hay duelos por una persona muchos años que justo cuando tenía un problema llegó mi perrito llegó mi gatita y entonces ahí ya tuvimos esa conexión entonces se vuelve muy intensa esa necesidad y muchas veces nos apegamos a nuestros perritos y pues cuando pudiéramos una pérdida de nuestra la pérdida antes se siente muy fuerte mucho el energético es más fuerte que el familiar es que muchas veces compartimos el espacio el cuadro y la mano el medio entonces no acercarnos que muchas otras personas ahí también se lea trabajar en su vuelo y su para dejar cada quien porque siempre dicen siempre voy a estar ahí te voy a esperar hay leyendas acerca de que cuando las volvemos hay un plan o entonces dicen que los perritos o los animalitos que tenemos antes en vida nos encontramos ahí otra vez para que nos ayuden a hacer ese trance ese usar ese espacio es como lo que decía Galatao maestro desde la inocencia del amor porque eso son unos pequeños maestros yo lo que le llaman grandes maestros porque no hemos empezado como a ver como tal muchas veces que no se sienten animales pero cuando en verdad no ves que actúan mucho desapego con el amor y soy un gran ejemplo más bien de vida porque nosotros vamos con mucho egoísmo queriéndolos hacer como que esto eres mío y te hace así no te vayas con esa persona porque si no ya no va a haber más ya somos demasiado egoístas ellos no reciben a la persona triste que le acercan como un perrito como algún animalito entonces ellos son seres inocentes que solamente vienen a ayudar entonces vamos a ver cómo usar y hay que aprender de ellos también muchas veces el guau cuando nos nos dan las cosas que no se complican porque no somos como nosotros que pues no solemos nos hacemos como que nos saludamos no siempre les pasan no trazan ni siquiera se despedan ni siquiera se despedan ya no pasan como si nada pero no se pierden de esta interacción que nosotros podemos llegar a tener a ver en un territorio nos saludamos que le queridamente que conviven y nosotros lo que hacemos es vamos a ver los ojos de los animales porque ellos también a lo que refieren a algunas personas por eso les tarda porque dicen no hay malas pero porque ellos sienten su identidad no están viendo a lo mejor una persona o decir o algo para nosotros pero específicamente pues no es nada y no saben entonces cuando nos dicen ay es como una persona no bendigo que habla por ahí entonces son seres inocentes que no ven del físico ven más bien la energía entonces aprendamos a ser como ellos y ver más la energía y no nos dejemos tanto del físico simplemente animar los recursos fíjate con eso reconociendo que ellos son los maestros a mí me impresiona como ellos viven el aquí y el ahora están solamente en el momento presente y observan y ven el pajarito y ven el gato y pajarita por allá y juegan y están contigo eso es maravilloso cuántas veces pasa en nosotros que estamos viviendo en el pasado o en el futuro y de ahí nos viene la ansiedad entonces sí a mí me impresiona a veces cuando estoy ansiosa veo a mi perrita veo sus ojos y veo que está tan atenta en su momento presente y disfrutándolo que me enseñan me relajo y digo ya ya va a pasar por allá y otra cosa que también me gusta mucho es que se divierten ellos se divierten mucho yo recuerdo mucho también aquí que nos han enseñado los maestros oigan sugan su vibración diviertan sean alegres ríanse y ellos son muy divertidos porque entonces salen y se emociona alivian una cosa bien otra y a veces y a veces a nosotros nos dan miedo conocer explorar la vida y lo vemos como hay algo peligroso en cambio a ellos o sea ¿qué es aquí? huele diferente y aquí hay cosas y eso es muy padre yo creo que eso confirma que son grandes maestros si ponemos atención ellos son inocentes y están en equilibrio el problema es cuando pasan por diferentes cosas y ahí ya se perdió ese equilibrio hay que regresarnos hacia allá y ahí son de gran ayuda para nosotros pero también pues muchos decimos que son tan empáticos que se quedan con las emociones aunque no se perciban lo van cargando entonces también hay que ayudarnos a liberar para que se quiesen también apoderar y inclusive hay derritus que nos ayudan a las personas con la con ansiedad o con depresión pues los carretos o los carretos son muy perceptivos entonces cuando pasa algo con su su pueblo o con la familia se acercan y saben que hay algo a llevar caro les ayudan inclusive cuando lloran así se toman mis lágrimas también hay que ayudarles a liberar eso porque ellos nos ayudan a sufrir nuestra vibración y a ellos después también hay que sacrificar fíjate en esto de las ayudas hay una consulta María Luisa Gutiérrez de Nao dice mi pinche ladra todo perdón mi pinche ladra por todo y es muy escandalosa y alborota sus hermanas mayores hay que dejarla un poco de expresión pero también hay que enseñarle que se puede estar en paz muchas veces también les da por ladrar porque dicen que deben de hacer algo para ganarse la comida no me preocupes no tienes que trabajar para que ya se 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 inclusive para hacer las niñas hacemos que ya tienes tus horarios de trabajo cuando ya estás ladrando que ya es noche no no ya acabo tu horario de trabajo vente para acá y como tú dices como tú ya se sientas contentas porque hay ya yo cuido yo estoy al tanto yo tengo a mi familia la procuro entonces yo le digo ah muchas gracias ya me no te preocupes no te descansas no puedes meterte a veces si no hace caso y después le dije otra poquito la última palabra no te desesperamos energía le estamos poniendo a la situación a el rito a uno y además va a ser bien sin antes invitarlos al curso de May que va a ser este sábado y domingo 10 3 y 14 3 y 14 3 y 14 de junio julio de julio perdón y va a ser aquí en la ciudad de México de manera presencial y pueden apartar sus lugares que más nos requieren el corazón y el curso de taller de la clave de antes podríamos regalar una meta que compartan esta publicación y que digan bueno y etiqueten por lo menos a tres personas también que creen que puedan estar interesadas y bueno vamos a ver quiénes están ahí el pantallazo y a mi chagas del corazón o a mi página de mayor veces están haciendo la justicia en el Facebook para que sepamos quiénes están participando porque luego no nos sale quiénes comparten quiénes etiqueten entonces si mandan esos pantallazos es importante para entrenar la recta para una beca para el curso de no existir aquí en la Ciudad de México solamente que nos lo puedan ir por la zona de Azacucalco ahí por la vería y toda esa zona que conoce aquí en la fe de México o la colonia de la vería y también una regla bueno en este caso se les regalaría un plato de tal que es el taller de la perro de ángeles pero igual que es lo que compartan y seguir nuestras páginas y enviar en pantalla y con mucho gusto a quienes estén interesados entonces si eres un niño pueden tomarlo de cualquier parte del país y este curso lo hice exactamente para ayudar a un ave que tiene a más de 100 perritos imagínense si ustedes no pueden con más de 3 imagínense que con 100 perritos al empezar a cuidar y a sacarlos a pasear vamos a tener los 100 perritos y sería muy importante que cada uno hiciera un granito de miedo perrito quien no tenga pues pueda ir a sacar a pasear llevar comida bañarse al inverno porque la verdad es una gran labor esto que hacen los cuidadores de patrillo porque muchas veces comen de su dinero y a veces se quedan ellos sin comer por estar en la tienda de comer y nos invitamos a empezar a ayudar y apoyar a estos hijos nos invitamos a ayudar a más muchas gracias por estar esperamos que les haya servido toda esta información y sobre todo que la pongan en práctica porque es para el beneficio de nuestros animalitos y también nosotros mismos hay que llevarlos siempre hacia el equilibrio y a la que vamos a estar felices que parece estar aquí con nosotros estar ahí mucho nada más para así de eso y bueno nos vemos mañana también en la transmisión de las 6 de la tarde hora Ciudad de México ahí sí las realizaciones hora como de ángel y ahí les recomiendo que lleguen temprano para que sean los demás a ponerse en su lugar y ahorita lo hicieron pero eso lo hicieron donde les enfoque hoy estamos más cerca de la necesidad y eso es la mayoría tiene amor que se dice de ellos y nos estamos y bueno yo soy Garata muchas gracias por escribirnos y todas sus dudas y bueno yo lo que quiero para finalizar recordarles para aquellos animalitos que están viviendo enfermedades crónicas y eso adelante si ustedes tienen alguna pregunta por favor contátennos y pues sobre todo porque este tipo de enfermedades son de tipo más de tipo familia más profundo entonces también se tendrá que explorar a los dueños que están pasando pero pues aquí cuentan con la ayuda que ustedes necesitan y pues muchas gracias por estar aquí y bueno les traigo sangre y nos vemos la próxima charla temática si quieren que hablen otro tema en especial pues escríbanos y díganos qué temas quieren que tratemos y con ti no vamos a estarlo tratando pero escríbanos que luego nada más lo piensan y nos vemos pronto es el próximo viernes el último viernes de cada día y bueno nos vemos en la próxima la próxima ¡Nos vemos!